Los Andes Los Andes Los Andes Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre siempre tu me das Que tu me das Dos sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Y volveré Como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre siempre tu me das Que tu me das Y volveré y me quedaré Y volveré y volveré Y volveré y volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Nuestro amor renacerá Con un ave que retorna a su unidad